La Basílica de Nuestra Señora del Carmen de Apicalá es quizá el ícono más importante de este municipio tolimense y el que ha hecho que además de factores como el clima y las opciones de descanso, el pueblo de los carmelitanos sea uno de los destinos preferidos para miles de colombianos. El Carmen de Apicalá se levanta orgulloso como el lugar al que llegan diariamente los que incluso lejos de cualquier creencia religiosa visitan el hogar de la Virgen Morena. El municipio del Carmen de Apicalá se ha convertido en epicentro turístico no solamente en el departamento del Tolima, en donde está ubicado, sino también para Cundinamarca. Sin embargo, hay quienes lo tienen también como centro de su fe. Sin importar cuál sea el motivo por el cual se visita este lugar, es otro de los lugares en donde podemos decir que aquí también Somos Región. Mi nombre es Isabel Vázquez Pérez. Estamos en Carmen de Apicalá, Tolima, al oriente de nuestro departamento, reconocido como Remanso de Paz del Tolima. Inicialmente habría que hablar de la cultura religiosa. Y la principal atractivo turístico es nuestra basílica de Nuestra Señora del Carmen de Apicalá. El Carmen de Apicalá es un lugar en el que llegan muchos peregrinos de demasiados lugares. Se reúnen a peregrinar y hacer devoción a la Virgen del Carmen. Tiene de especial su belleza paisajística, tiene de especial su gastronomía tolimense y tiene de especial la gente que habita en Carmen de Apicalá, que es muy amable y cordial. Mi patrimonio lo ha dado este municipio. Yo llegué aquí sin nada y gracias a tantos años de trabajo en el colegio, pues yo ya tengo un estatus económico ya formado. Sí, se vive feliz, se vive contento y este calorcito amable que los espera para que vengan acá a visitarnos. Es demasiado bueno el Carmen porque es de tranquilidad, paz. La mayoría de personas llegan a tener una temporada de relax, de diversión, sin alteraciones de la vida, bien felices y tranquilos. Hay oficios, profesiones y pasiones. Esta última en ocasiones se comparte y se vuelve la vida de la familia. Es el caso del Capitán Morales y su amor por ser bombero. Hoy en Carmen de Apicalá, mañana en donde lo necesiten. Más de 30 años entregado a esto, Capitán. Quiero que empecemos entonces por ahí. ¿Cómo decide uno a los 13 años ser bombero? Bueno, yo fui bombero gracias al Capitán del Cuerpo Bomberos del Liba. Él iba mucho a la casa y me encalcó el servicio a la comunidad. Entonces, de ahí me invitó a que perteneciera al Cuerpo Bomberos del Liba. Duré desde el 78 hasta el 95 más o menos en el Liba como bombero voluntario de allá. ¿Qué se le mueve a uno por dentro cuando decide arriesgar incluso su vida por los demás? Bueno, esa pasión la lleva a uno, yo creo que nace con eso. A pesar de que en mi familia no hubo ningún bombero más que yo, ese Capitán me infundó ese amor como hacia la comunidad. Y el hecho desde cuando uno niño ve pasar la máquina de bomberos y que los bomberos y toda la cuestión, eso como que lo anima a uno más. Cuando yo ingresé a bomberos, el primer día que ingresé a bomberos hubo un incendio estructural y me llevó el Capitán a ese incendio. Entonces, eso como que me animó más, el hecho de estar uno regando mangueras y todo, atendiendo quemados, atendiendo heridos. Eso como que le inyecta a uno ese ánimo de seguir sirviendo. Cumplió uno de los dos sueños de los niños, los niños quieren ser astronautas o bomberos, pero usted también le inculcó eso a su familia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo conocí a mi esposa, conformamos el Cuerpo de Bomberos en Kunday, que yo llegué a Kunday. Entonces, con ella conformamos el Cuerpo de Bomberos y con mi suegro. Entonces, ya ella empezó a hacer la carrera, ella era enfermera jefe, entonces empezó a hacer la carrera. Ascendió a subteniente, a teniente, ahora es capitán de los bomberos de Colombia. Mi suegro es teniente de bomberos de Colombia. Y ya nuestra familia, el hecho de estar nosotros trabajando yo toda la vida con los bomberos, a mis hijos les fue gustando, les fue gustando. Y ya hasta ahora tengo el hijo mayor, que es investigador de incendios, trabaja con el K9, que son los perros de búsqueda y rescate, y conforma los grupos de BREC, que es búsqueda y rescate en espacios confinados. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de la semana pasa usted en la estación? Bueno, prácticamente yo llevo 10 años, donde son 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, que le entrego a los bomberos. Y a la familia, porque saco la familia de un ambiente familiar y me la traigo para acá. Ser bombero voluntario es difícil por muchas cosas, entre esas, por los recursos. ¿Cómo han construido esta estación? Bueno, estos recursos han sido con nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo? Con los contratos que sacamos con la alcaldía, con recursos de recarga de extintores, con los recursos que nosotros capacitamos otros cuerpos de bomberos, conformamos otros cuerpos de bomberos. En el caso, por ejemplo, del Tolima yo he conformado 7 cuerpos de bomberos. Y entonces, esos recursos, esos 5 milloncitos, 4 milloncitos, 3 milloncitos que nosotros vamos consiguiendo, lo vamos invirtiendo en nuestra sede. Esta sede la hemos construido nosotros mismos. Uno a veces piensa que los bomberos se dedican a apagar incendios únicamente, pero tengo entendido que dentro de su experiencia está el haber atendido grandes e importantes tragedias en nuestro país, pero también el estar al tanto de otras cosas. ¿Qué hacen los bomberos, por ejemplo, ahora del Carmen de Apicalar? Por ejemplo, nosotros en este momento, cuando no estamos atendiendo accidentes de tránsito, incendios forestales, porque el Carmen de Apicalar sufre mucho por los incendios forestales. En el año 2015, hubo 6 mil 766 hectáreas quemadas aquí en el Carmen de Apicalar, con 189 incendios. Entonces, cuando no estamos atendiendo nuestras emergencias propias de los bomberos, estamos construyendo, estamos capacitando, estamos recargando extintores, estamos haciendo las visitas a los locales comerciales para que ellos tengan el certificado, tengan la inspección de seguridad contra incendios y la seguridad humana. Eso es lo que hacemos. Nosotros no nos descansamos un día. Muchas veces la gente piensa que los bomberos, pero los bomberos son gordos es porque mantienen ahí asentados. No, es por el mismo estrés. Nosotros manejamos mucho estrés de estar aquí encerrados las 24 horas del día, atentos a una emergencia. Nosotros no nos podemos ir a almorzar al restaurante, porque en ese momento se puede presentar un incendio. El conductor tiene que mantener las 24 horas del día acá, porque a nosotros no nos da espera de que un incendio se presente mientras el conductor se demora 5 o 10 minutos en venir. Nosotros tenemos que que sonó la alarma, en dos minutos, un minuto, ya tiene que estar el carro andando. Sin embargo, con la voluntad creo que ustedes cubren ese otro 20 o sin importar cuál sea el porcentaje. Usted es bombero, su esposa, sus hijos. ¿Quiere que sea de la herencia de aquí para adelante? Sí, a mí me gustaría. Modificándole unas cosas, que sean bomberos profesionales. Profesionales en el sentido de que no solamente sea de corazón, sino también de profesionalismo, de capacitación. Pero usted ya está abriendo ese camino con lo que ha hecho con su hijo y con lo que ha hecho también con estos jóvenes que conforman el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Carmen. Pues, Capitán, gracias por recibirme en su estación. Vamos a conocerla un poco. Espero que no haya emergencias por atender ahora. Y ojalá que la haya para que ustedes sepan cómo es la vida de un bombero. Es un placer venir a conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy formal. ¿Cómo inició con el nombre del colegio? Mi nombre es Emerson Damián Barrios Escamilla. Mi colegio se llama Pedro Pabón Parque. ¿Listo? Pues, hace mucho tiempo llegó un hombre acá y la hizo. Hizo la escultura de la Virgen. La Virgen del Carmen, como todos la conocen ya. Desde ese entonces se ha remontado a la historia que es de que la crearon y la pusieron en su pedestal. Ella no se ha dejado mover de aquí del municipio. No, es que no me sé bien la historia de la Virgen. Entonces, la cuestión sería hablar sobre la Virgen. ¿Historia nada más de la Virgen? Sí, solamente de la Virgen. ¿Historia nada más de la Virgen, cierto? ¿No me veo muy despelucado? Esta historia tiene segunda parte. La historia del Carmen de Apicalá pasa por fundaciones, litigios y fe. Algo que sabe muy bien uno de sus escritores e hijos ilustres, Don Hugo Agudelo. Don Hugo, me encanta venir al Carmen de Apicalá, pero porque hay muchas historias. Y le digo eso porque siempre nos trae aquí la Virgen. Y es una de las historias, pero hay más. ¿Cuáles son de pronto esas historias por donde podamos empezar a conocer el Carmen de Apicalá? El Carmen de Apicalá es una población de muchos años. Tanto que encuentro aquí en una cafetería una fotografía bastante antigua. Yo creo que es la primera fotografía que hay del Carmen de Apicalá. Y se muestra precisamente este paisaje que hay de aquí hacia allá, hacia el sur. Aquí en el área de la plaza. Y a partir de ahí, eso es un pueblo realmente de campesinos, seguramente de inmigrantes. De hecho, mi abuelo desciende de una familia paisa. Sí. De esos colonizadores que vinieron a Cundinamarca y luego pasaron por el Tolima y se quedaron acá. ¿Cuál es la importancia o trascendencia de la Virgen del Carmen en el caso del municipio? Mucha. Mucha. Porque el Carmen de Apicalá, si tiene algo que genera turismo, es, llamémoslo turismo religioso, es precisamente la imagen de la Virgen del Carmen. Porque hay quienes aseguran que es muy milagrosa. Y aquí los 16 de julio, los 15 y 16 de julio, durante todo el año, en los fines de semana, nosotros tenemos visitantes que vienen a venerar la imagen de la Virgen del Carmen. Indudablemente, yo pienso que si hay algún atractivo real y cierto en el Carmen de Apicalá, es la imagen de la Virgen del Carmen. Pues, don Hugo, me alegra haberme encontrado con usted en empezar esta visita al Carmen de Apicalá por conocer de su propia voz, de quien escribe y compone un himno para su pueblo, lo que significa este pequeño pero gran lugar en el departamento del Tolima. Gracias por recibirme en su municipio. Incluso los más bellos lugares de descanso y reflexión necesitan de alguien que les dé una mano para su conservación. En Carmen de Apicalá, esto lo hace Claudia Torres. Yo me dedico a cuidar las fuentes hídricas de aquí, el Carmen de Apicalá. Acabo de terminar un técnico con el SENA en conservación de recursos naturales. Soy ambientalista de naturaleza. Toda mi vida he preservado el medio ambiente y toda mi vida he hecho cosas para mejorar el medio ambiente. Entonces, aquí en el Carmen de Apicalá hay muchísima afluencia turística. Es un municipio hermoso, es un municipio que tiene gran cantidad vegetal, ecológica para visitar. Gran cantidad de fuentes hídricas que la gente no sabe. Por ejemplo, aquí hablan de las tres quebradas principales que es la quebrada de Apicalá, la Oloche y la Palmara. Pero no saben que a la quebrada de Apicalá caen afluentes 22 quebradas y que a esas 22 quebraditas le caen 12 más pequeñas de nacimientos. No saben que a la quebrada de la Palmara, que es esta, tiene cinco afluentes y de esos cinco afluentes se recoge el agua para el acueducto del municipio. Entonces, cuando las personas vienen y utilizan nuestro sistema ambiental, normalmente el turista hace la visita sin pensar el costo ambiental. Simplemente hace la oferta que le hacen, que reciben el pueblo y ya se va. Pero nosotros que vivimos acá y que trabajamos con el turismo, debemos tener conciencia ambiental del buen manejo de lo que esto requiere y de lo que esto genera. Esa es la idea ambiental que yo tengo, proteger los nacimientos y las fuentes hídricas que hay en el Carmen de Apicalá, que son muchas. De hecho, es uno de los municipios que más agua aporta al río Sumapaz. Eso es lo mío, buscar esos puntos críticos para mejorarlos y los que están bien, tratar de que no se vuelvan críticos por el movimiento normal de la ciudad y por el movimiento turista, que es el que más hay aquí en el pueblo. La población flotante es bastante elevada. El Carmen de Apicalá es un municipio de 9.500 habitantes, pero en un puente pueden haber 40.000 habitantes. Yo desde muy niña he estado protegiendo lo que esté a mi alrededor, así sea una planta, así sea un animalito, siempre he estado protegiéndolo. Yo viví en Bogotá toda mi vida, porque yo soy de Bogotá, pero no vivía bien, pero no me dio vida. Entonces me vengo al Carmen, conozco el Carmen, es un municipio hermoso, la gente es muy agradable, lo recibe uno con los brazos abiertos, son muy buenos amigos. Es gente con la que uno puede contar cantidad de actividades, por ejemplo, esto que yo hago. Si yo voy donde cualquiera de los campesinos o donde cualquiera de las personas que viven en las orillas de la quebrada y les comento o les hablo o les pregunto sobre los temas, ellos no tienen ningún problema en comentarle a uno. Entonces eso era lo que yo buscaba. Y como ya estoy acá y tengo una etapa de vida en la que me puedo dedicar a hacer esto, porque esto requiere de mucho tiempo, requiere de mucho amor, de caminadas, de asoleadas, de mojadas, de metidas en la quebrada, para poder lograr hacer un informe, para poder sacar un estudio que realmente nos muestre algo y que nos permita hacer algo desde ahí. Entonces este es el sitio. Si quieres ser ambientalista, vente al Carmen de Apicalá. En la ciudad se vive con unos parámetros y unas reglas muy puntuales. Uno ya no ensucia agua ni bota porque le sale cara, pero no por cuidarla. En cambio acá, como hay tanta agua, por donde camines hay agua, entonces no hay que dañarla, no hay que ensuciarla, no hay que botarla, porque es que es el agua, es la vida, es lo que sostiene el municipio, es lo que sostiene nuestro ecosistema. Yo quiero que haya una educación ambiental, un compromiso social de no dañar las fuentes hídricas, que las personas, tanto la comunidad como los visitantes, vean el tesoro tan grande que tenemos hídrico aquí en el Carmen de Apicalá, y que está siendo completamente desaprovechado y en muchos de los casos contaminado. Entonces, al haber esa conciencia, al saber que existe, pero al ponernos todos de acuerdo, al ponernos todos en educación ambiental y tratar de que mantengamos informada la comunidad y hagamos unos planes y unos proyectos, vamos a lograr conservar estas fuentes hídricas y vamos a recuperar las que están contaminadas. Yo siempre digo a las personas, la flora es lo más importante, que yo vivo enamorada de la flora, vivo por la flora. La flora nos produce alimento a todos, tanto a los animales como a los seres humanos, retiene el agua, nos nivela el clima, o sea, es todo, sin eso no hay vida. Yo soy feliz haciendo lo que hago, como de uno a cien, doscientos. Rusmila es una carmelitana que desde hace 17 años entendió que el esparcimiento puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente, y por eso hace que su lugar de trabajo sea ejemplo para el municipio y para quienes lo visitan. ¿Por dónde empezaron? Empezamos por la clasificación del material orgánico de lo inorgánico. Empezamos por volver una hojarasca a abono, después empezamos a preparar un abono que es tipo bocache, porque le aplicamos melaza, cal, levadura, y pues cada uno de esos ingredientes tiene una función especial. Claro, ustedes de alguna forma entonces hicieron que el turismo, por así decirlo, o el descanso tuviera otra mirada. Así como hay otros escenarios, ¿me lleva a conocer otra parte de aquí de Guare, por favor? Sí, claro que sí, vamos a mirar la reutilización de las aguas, el compostaje y la clasificación, la planta de reciclaje. Vamos entonces. Vamos entonces. Cuando uno llega y se encuentra con su optimismo, con lo que se está organizando aquí, también hay que pensar que a veces hacer esto no es tan fácil, y no es tan fácil por muchos motivos. Ustedes sin embargo contaron con el apoyo de la gerencia, de las directivas. Entonces cuando uno llega piensa, bueno, ¿qué tan fácil sería también que alguien nos captara la idea? Es fácil. O sea, digamos que como uno no es 100% ambiental, nosotros tenemos el espacio para hacerlo. Hay gente que no lo podría hacer en un espacio tan grande, pero podría empezar por reciclar, por hacer la separación en la fuente, por no pensar que todo va a un carro y entonces yo para qué clasifico, porque es el común de la gente. No, todo va al mismo carro. No, hay que empezar eso, por la conciencia, por sentir que si yo lo hago, lo hago bien y lo estoy enseñando a hacer. Ya reutilizan el agua, por ejemplo, como pasa aquí, utilizan los desechos. ¿Qué sigue para Guaré? Ya nos hicieron el reconocimiento municipal. ¿Qué sigue para Guaré? Pues más jardín, seguirlo conservando y que lo que llegue, quien llegue, lo siga haciendo. La idea podía también llegar a hacerlo en otros lugares, porque esto tiene mucho de nuestro corazón. Entonces, no nos llevaríamos lo que hemos hecho, pero podríamos llevar nuestra iniciativa a otros lados. Rusmila, gracias por mostrarme Guaré. Me encanta venir a este lugar y encontrar esa combinación. Puedo descansar y puedo ayudarle al planeta. Claro que sí. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bienvenido son. Hola, mi nombre es Engina Talibarriza Escamilla. Mi colegio es la Institución Educativa Técnica Pedro Paón Farga. En el año de 1828, para la fundación del Carmen de Apicalá, se presentó un peregrino que dijo que quería hacer una imagen de la Virgen María con el niño. Las principales personas del pueblo le dijeron que fuera en especial la vocación de la Virgen del Carmen. Eso es fácil. Cuenta la historia que este escultor, ya al haber finalizado con la escultura, llamó a todos los feligreses, a todos los habitantes de este municipio, para que allí la vieran. Esa Virgen tenía un manto. Cuando llegaron todos y se reunieron todos allí, le quitaron el manto y se dieron cuenta que era una escultura muy linda y todos quedaron asombrados. Cuando llegaron la nueva gente, los nuevos religiosos, intentaron moverla. Ya cuando la capilla estaba hecha, la intentaron mover a un lugar de exposición y ella curiosamente no se dejaba mover. Entre más tiempo pasaba, ella se iba volviendo como más pesada. Aquí en Carmen de Apicalá también somos historias. No importa la fecha en la que se visite el municipio del Carmen de Apicalá, no importa cuál sea la intención de venir hasta este lugar, porque lo importante es que en el oriente del departamento del Tolima hay un lugar llamado Carmen de Apicalá, en el que también somos región. Y a la parte de abajo está la parte de la parte de abajo y se puede ir a la parte de abajo y se puede ir a la parte de abajo. ¿Vos? ¿Vos? Yo primero que quiero saber porque ella es... ¿UARE? ¿Qué es? ¿De dónde sale la idea? Bueno, el uare es una serie deania. ¿Sí? Tú, profesores del infrito, nosotros, quer clima. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.